¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Y te giran tanto, aunque sea con un poquito, que uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que uno toca el cielo mientras se está pecando? No nos importa si tenemos dueño, ¿por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada En mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Oye de tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Oye de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Oye de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme La voz de Dios que me da, la que dice tus palabras, cuando me amas de nuestro amor. La voz de Dios que me da, la que dice tus palabras, cuando me amas de nuestro amor. La voz de Dios que me da, la que dice tus palabras, cuando me amas de nuestro amor. La voz de Dios que me da, la que dice tus palabras, cuando me amas de nuestro amor. La voz de Dios que me da, la que dice tus palabras, cuando me amas de nuestro amor. La voz de Dios que me da, la que dice tus palabras, cuando me amas de nuestro amor. La voz de Dios que me da, la que dice tus palabras, cuando me amas de nuestro amor. La voz de Dios que me da, la que dice tus palabras, cuando me amas de nuestro amor. La voz de Dios que me da, la que dice tus palabras, cuando me amas de nuestro amor. La voz de Dios que me da, la que dice tus palabras, cuando me amas de nuestro amor. ¡Es para los dos! ¡Es para los dos! Siento un vacío entre tú y yo Entienden, nunca quise mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar Para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar A veces se ama que no te puede amar Quise quererte engañándome Te fui quemando sin pensar No me pidas que que lo intente Otra vez, de una vez, otra vez No me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Siento que caes en la soledad Quisiera darte felicidad Cómo besarte si no hay amor Aquí, dentro de mi corazón No me pidas que no hay amor No me pidas que que lo intente Otra vez, de una vez, otra vez No me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Yo lo sé, yo lo sé Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Yo lo sé, yo lo sé Sé cómo duele Cuando se ama Aquí no se debe Yo lo sé, yo lo sé Sé cómo duele Cuando se ama Aquí no se debe Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor Amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si él se descuida un poco Yo entraré En tu vida El cariño El cariño es como una flor No puedes descuida No puedes cuidar Porque siempre hay alguien Mi ser se fue consumiendo Mi ser se fue consumiendo Y muy poquitico a poco Se fue acabando Sin compasión Nada pudieron hacer Los médicos Los médicos Que me cuidaron La ciencia fue derrotada El día fatal llegó Y entre llanto y muchas flores Amigos y familiares Y gente que me quería Y gente que me quería Muy afligidos Me condujeron Al panteón Desde entonces Todo el mundo Sobre mi tumba leído Un epitafio que dice A mí Me mató tu olvido ¡Uy! ¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese embrudo Que me hace temblar? No hay hechizo como tú No amaneces sin tu luz Estoy entre la espada Y la pared ¿Qué tendrás? Que sentir tu aroma Me hace olvidar Todo empieza junto a ti Mi vida Mi vida vuelve a latir Mi vida vuelve a latir ¿Qué tendrás? Me tienes en tus manos Llevo perfume Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego Cada despertar Siempre junto a ti Siempre entre tus brazos Que nada Que nada existe en ti Para el amor ¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese embrujo ¿Cuál es ese embrujo que me hace temblar? ¿Cuál es ese embrujo que me hace temblar? Llevo perfume Llevo perfume a ti cada mañana Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado Llevo grabado a fuego Llevo grabado a fuego Cada despertar Siempre junto a ti Siempre entre tus brazos Que nada existe en ti Y para el amor Y para el amor Llevo perfume a ti cada mañana Llevo perfume a ti cada mañana Llevo grabado a fuego Cada despertar Siempre junto a ti Siempre entre tus brazos Ya sé Que este es el final Muy bien ¿A quién le importa dónde ir? Esta vez Total Aquí o allá Seré igual El adiós El adiós Perdóname Si al escucharte Dirigiré a otra parte la mirada Háblame Háblame Sin tantas vueltas No utilices Nuestras fallas Como excusas ¿A quién ¿A quién crees tú Que dolerá Este fin? A ti Que alguien más te espera ya Después de mí ¿A quién Le contarás Que yo lloré Por ti Por ti? Que ahora solo quieres Mi amistad Perdóname Es tan difícil No me pidas No me pidas Que te entienda No, no puedo Discúlpame Pero no es tan fácil Pero no es tan fácil Perderlo todo Cuando la vida Apenas empieza ¿A quién ¿A quién Crees tú Que dolerá Este fin? A ti Que alguien más te espera ya Después de mí ¿A quién Le contarás Que yo Lloré Por ti Por ti Que ahora solo quieres Mi amistad ¿A quién Crees tú Que dolerá Este fin? A ti Que alguien más te espera ya Después de mí ¿A quién Le contarás Que yo Lloré Por ti Que ahora solo quieres Mi amistad Amistad Cuidaré De tu vida Mi bien Mientras duerma Usted es lejos de mí Cuidaré Este amor Que hay por ti De los vientos Los que puedan venir Te entregaré Lo que quieras de mí Eres dueña Y me haces feliz Te esperaré Si algún día Te irás Y si no vuelves Moriré Con este amor Porque tú eres la reina De mi corazón De mis ojos De mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres la reina Que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina La reina de mi amor Cuidaré Que tu piel sea flor Cada vez Cada vez que te haga El amor Cuidaré Que no pierdas Jamás Esa sonrisa Que me mata De ti Te entregaré Lo que quieras De mi Eres dueña Y me haces feliz Amor Quizás Quizás lo nuestro Tenga que acabar Quizás Me marche Para verte Nunca más Pero jamás Morirá Este amor Por ti Amor Amor Tus padres No lo pueden Aceptar Con razón Me juzgan Por haber Llegado a ti Y amarte Estando Casado ya Dime tú Que hacemos Que hacemos Con este amor Prohibido Pecamos Porque estoy Comprometido Y nada más Sabes Que lo nuestro Es un amor De primavera Que no le alcanzará Una noche entera Para darnos Tanto amor Tanto amor Pretenderte Olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme Olvidar Tú jamás Tantas cosas Tú Las recordarás Sabes Que lo nuestro Es un amor De primavera De primavera Que no le alcanzará Una noche entera Para darnos Para darnos Tanto amor Tanto amor Pretenderte Olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme Olvidar Tú jamás Tantas cosas Tú Las recordarás Yo Yo Daría Definitivamente No soy yo Eres tú la que miente De los dos Simplemente Lo haces Para defender Ante todo Tu posición De mujer No me digas Que no Es así Que ya de la vida Aprendí Dime cómo pretendes Que yo siga igual A mi modo he tratado De entregarme más Dime Dime cómo pretendes Que te ame así Entre el fuego y el agua Nada puede existir Solamente pregunto A dónde quieres llegar Si dices que hay cosas Que no puedes dejar Que no puedes dejar Si no sólo importa Lo que somos hoy Piensa en lo que tú me das Y en lo que yo doy No me digas No me digas Que no es así No me digas Que ya de la vida Aprendí Dime Dime cómo pretendes Que yo siga igual Dime cómo pretendes A mi modo he tratado De entregarme más Dime cómo pretendes Que te ame así Que yo siga igual Entre el fuego Entre el fuego y el agua Nada puede existir Entre el fuego y el agua Dime cómo pretendes Que yo siga igual Que yo siga igual A mi modo he tratado De entregarme más Dime cómo pretendes que te ame así ¿Cuántas veces lo besé? En las fotos que encontré Él sabrá de mí que yo estoy aquí No sé, no sé si algún día lo veré ¿Cuántas veces lo llamé? ¿Cuándo más lo necesité? Yo busqué en ti un poco de ese amor Yo sé, yo sé, no es lo mismo Yo sé Sálvame de esta angustia de mirar Alguien que no puedo hallar Ayúdame a crecer en mí Sálvame, tengo miedo de saber Que no existo para él Y que nunca lo abrazaré Sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame Sálvame, oh, sálvame Sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame de esta angustia de mirar Sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame de esta angustia de mirar Alguien que no puedo hallar, ayúdame a crecer en mí Tengo miedo de saber, que no existo para él Y que nunca lo habrá saber De esta angustia de mirar, alguien que no puedo hallar Ayúdame a crecer en mí Abrázame así, volvamos a vivir esa pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir, actuando a ser feliz ¿Qué pasa, vida mía? Abrázame así, volvamos a sentir esa idea Una canción divina Que nos unió una vez y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor Porque yo quiero más de más Jugamos pronto de aquí y yo Y volvamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te canto mis canciones ¡Suscríbete al canal! No presumas de preciosa Hoy solo vengo a decirte Que tú eres muy vanidosa Que en las cuestiones de amores Tú solo piensas en ti Yo creo que me estás perdiendo Porque contigo no hay caso Y como sigas así Te voy a buscar reemplazo No creas que soy el mismo muchacho Que tú hacías llorar dándole celos Por temor a perder tu cariño Porque contigo yo tenía el cielo Menos mal que ahora yo soy distinto Ya yo tengo los pies en el suelo Cuando tenías mi cariño Para ti era placentero Engañarme como a un niño Burlando mi amor sincero Sin importar mi presencia Coqueteabas porque sí Mientras que yo en carne propia Ardia de dolor profundo Hoy me vuelves a sorprender Me cuesta un poco entender Tu forma de pensar Sé Que algo han dicho de mí Logrando así destruir Aquello que hasta ayer En tu unión Mis ansias y tu pasión En tu esperanza Contigo Busquemos la razón Con la que iba solo hay cosas En tu lugar y en tu amor En tu lugar y en tu lugar Con la que iba solo hay cosas En tu lugar y en tu lugar En tu lugar y en tu lugar Es que bueno es comenzar Poder al fin descifrar Una simple confusión Si 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 Dando un paso hacia atrás Podremos encontrar Aquello que es tu reunión Mis ansias y tu pasión Porque en tu lugar y en tu lugar Porque en tu lugar y en tu lugar Busquemos la razón La que iba solo hay cosas En tu lugar y en tu lugar E en tu lugar ya En tu lugar y en tu lugar Porque en tu lugar Todos tenemos sabes Busquemos la razón Busquemos la razón En tu lugar y en tu lugar Y en tu lugar y en tu lugar En tu lugar y en tu lugar Y en tu lugar Ir Un buyer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin sentir nada, al menos eso piensas tú. También estás pensando que no soy capaz de amar, te equivocas, te equivocas. Y solo que no sabes ver un poco más allá. De un corazón de desilusión desde mi ventana te veo cuando pasas con la que tú crees que amas. Desde mi ventana recuerdo todavía cuando con mis labios jugabas y te divertías. Y yo te creía que tú me mentiras ya no más. ¿Para qué llorar si no vale la pena y mucho menos por ti? Ya no más. Desde hoy cambiaré. No me importa lo que pienses de mí. Si acaso piensas que no soy capaz de amar. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Solo sé que nunca podrás entender A mi corazón Qué desilusión Desde mi ventana Te veo cuando pasas con la que tú crees que amas Desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Jugabas y te divertías Y yo te creía desde mi ventana Desde mi ventana Te veo cuando pasas con la que tú crees que amas Desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Jugabas y te divertías Y yo te creía desde mi ventana Desde mi ventana Desde mi ventana Desde mi ventana Perdona Es que yo caminaba por aquí Y en tu alcor va bien la luz Perdona mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Y solamente tú Abrázame y verás Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes que tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose Ausentándose de ti Cada día Yo frate Amor En este mundo Lo que sobran son mujeres Y a cada uno Nos tocan como de a tres Son como de a cinco Porque vivimos Aferrados a una falda Como a la que me enamoré La chaparrita La de cola bien bonita La de ojos negros Y de labios bien melanz La que pintó Su sonrisa de niña Y me dejó El corazón destrozado La de cola bien bonita La de ojos negros Y de labios bien melanz La que pintó Su sonrisa de niña Y me dejó El corazón destrozado Bonita para que Bonita Si tú no sabes De amar Vas por ahí Por la vida De uno en uno Jugando a la traición Bonita Para que Bonita Si tú no sabes Querer Te crees La única En la vida Y lo que sobra En este mundo Es mujer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.